¡Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, eh! Acabemos con esto. ¡Vamos! ¡Chingada! Este gringo ya sabe pelear, eh. ¿Te gusta esto? ¡Déjalo si entiendes! ¡Tú lo empezaste, pero yo... ¡No dejes pelear tus tipos de ganas! ¡A ver cómo te sales de esta, cabrón! ¡Dale una patina! ¡Qué tal esto! ¡Asshole! ¡Ago de mí! ¡Gána el melo! ¡Elimina! ¡Ay, back at ya! ¡Lucha como un hombre! ¡Aight! ¡Sport! ¡I got you now! ¡Toma esto, pendejo! ¡Alguna paliza! ¡Cámon! ¡Esto es para meterte con nosotros! ¡Sí, Gustavo! ¡Ahora sí, pendejo! ¡Sí, Gustavo! ¡Te vas a arrepentir! ¡Derrota ese gringo, amigo! ¡Ya! ¡Shit! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Acaba con él! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ahora! ¡Mi turn! ¡Solo! ¡Ralene! ¡Ah! ¡Ya basta, idiota! ¡Mástemme! ¿We weren't fighting, huh? ¿Verdad, little guy? ¡Voy a matar! ¡Digo, come mierda! ¡Hey, gimme a call when you're tall enough to ride the rides! ¡Te voy a sacar a girar por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Abre! ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Para qué hora estoy para aquí, eh? ¿Dónde la piscina? ¡Aquí está mirando! ¡Cállalo! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Diviértete. I do speak a little Spanish, you know. Wait, what did you say? We'll find out soon enough. Del Albertín, pero no escuchaste. ¿Qué estás mirando? Nada amigo, nothing. Atrás. De este me encargo yo. Bien. ¿Dónde estás llevando yo? Ya verás. ¡Para! ¡Para! Después de ti. Sí, esto no es muy divertido. Hey, you know, this doesn't look like the warden's office. Go, lad. Sí, estoy en el. A través de ahí. A través de aquí? Aquí estamos. Sí. All right. Hey, ¿te voy a eliminar los colos o qué? Yo quiero entrar. ¿In? Lo que lo que esperas encontrar allá abajo, yo quiero entrar. No, no, Vargas, el negocio solo fue para nosaliar de aquí, eso es. ¿No? Yo estoy en la cara de tu clases para sus gringos. Sí, y Rafe está pagando a lot de dinero para tu problemas. Sí. ¿Vale? Pero no es casi suficiente. ¿Tienes dicho no abrir eso? Sí, también me dijo no tomar bribes. No traer a nadie aquí. Y no traer a mis compañeros. Pero aquí estamos. Cuidado con eso. Es 300 años. Yo era un miembro de Capitán Henry Avery. ¿Sabes quién es? Es un pirata. Es un pirata que sacó el mayor heist en la historia. Y salió con eso. Yo lo miré. Es genial. ¿Puedo...? Es más de 400 millones de dólares de oro y de oro. Todo desde un barco único. Uh, la Gunsway. Sí. Estoy conocido con la historia. ¿Puedo llegar a punto? Uh-huh, uh-huh. Yo ocupé la venta más alta en la prisión española. Aquí. Espero que algún día te encuentras en este lugar inferno. Tengo un lugar de oro y descubro el río de la tierra. ¿Qué? ¿Qué quieres? El río de la tierra. Oh, qué... Es una metáfora. No, 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 no. No, no, no. Tú y a tu familia no pagas para entrar a este lugar inferno en busca de una metáfora. ¡Yo quiero entrar! All right. Voy a decir algo. Voy a ir a la zona de la prisión. Si aún hay algo allí después de 300 años, podemos tomar esto con Rafe. ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué carta? Por favor. ¿Cómo te voy a ir ahí? All right. Oh, la verdadera que tú que quieras de hacer, ya que tú se quiero entrar y todo. No te despedas. No te romper. Ese es la plan. Hey, ¿estás traigo lo que me pregunté? Sí. Go gete de allá allá, en la mesa del trabajo. Segui la barrera. Ahí está, un pezco de carne. Bingo. Ahora estamos en negocio. Bien, esto debería hacer el truco. Ahí está el truco. ¿Cómo se va a llegar ahí? Aquí vamos. Aquí vamos. No, 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 no. 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 Yeesh. I thought the modern prison was bad. No, no, no. I can barely believe this place is still standing. Spanish sure knew how to build a sturdy prison. I don't know how many pirates died here. Hey, not gonna lie. This is pretty awesome. Oh, man, Sam is missing out. Here we go. Here we go. Burns his cell. Cell? More like a suite. Okay. Where to begin. Sun and moon. Alchemy symbols for gold and silver. Wait a sec. Wait a sec. I saw something like this on the letter. Huh. Well, that's part of the symbol. Ah. There's the other half. Now then. That's more like it. Okay. Got a zodiac symbol. Sagittarius. And the Scorpio sign. All these squiggles and scratches must mean something. Ten and two. X and II. Oh, John, look at that. Dignal. Fact is, we keep him. Huh. 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 Guess this is it. Alright. Time to head back. Come on. Gotta watch that first step. Down we go. Down we go. Huh. Now what? Careful. Alright. One more time. Yeah, let's see Rakes do that. Ah, it goes in my shoulder. There's Vargas. I wanna cut. Huh. I want in. I'll give you in. I'll give you in. Oh, crap. No, 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 no. Whoa! 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 Made it. Now we're talking. You made it. What'd you find? Drake? What? The place was picked clean. If there's a clue hidden up there somewhere, I couldn't find it. Are you sure? Were you looking in the right place? Maybe I just, I missed something in the letter. There could have been another tower that collapsed centuries ago. Yeah. There, uh, any plants at this place? You know, like blueprints? Uh, could be. There's a bunch of old files. Okay, great, great. Go look through those, okay? See what you can dig up. Meanwhile, I'll talk to Sam. He's our Avery expert. Maybe he can make sense of this whole mess. Right. I'll, I'll look through the files. Yeah. Turn around. Yeah. Alright. When you're done talking to him, come and find me. You got it. Gringo! If I catch you fighting one more time, won't weaken the hall for you. It's a nice acting, Varys. Almost as good as mine. What can I say, huh? It's a nice acting, Varys. Almost as good as mine. Sorry, boys. I have to leave. Of course. You're going when you're winning. I'm going. Jesus. They worked you all for good. You all right? Just another day at the office. Come on. Hey, whoa, whoa, whoa. You're not going to keep me in suspense, are you? You were right. No, we were right. We just got to find Rafe. No, Rafe. Don't start, please. Come on. Like you said, we did this. You and me. Now this rich asshole comes in on the tail end. How long have we been trying to get in here? We had some leads. No, we didn't. Not one. So like it or not, no Rafe, no Vargas, and no getting in here. Speaking of Vargas, we got a problem. What kind of problem? Did he let you into the old prison? Yeah, yeah, he did. After he read the letter. Hmm. Hmm. So how much does he know? Enough that he wants a cut. Yeah, shit. Rafe, if anybody else finds out about this... I'll work it out with Vargas. Don't sweat it. Right now, let's just... Let's get on to more important matters. All right. Let's find somewhere a little more, uh, private. Yeah. All right, coast is clear. Okay. So, what do we got? Oh, shit. Huh? Hey. May I? Just be careful, okay? Wood with gold and silver inlay. It's well made. It's hollow. Why would one of Avery's men go through the trouble of hiding a cheap crucifix? It's not a crucifix. Technically, a crucifix is a representation of Jesus. It's not Jesus. Huh? You're right. There's no crown of thorns. He's tied to the cross. Well, if it's not Jesus, then... Read the inscription. Digni factus recippinus. We receive... We receive... We receive... You receive the due rewards of our deeds. Look at you. I don't know. There's a benefit of growing up in a Catholic orphanage. That's St. Dismas. Yeah. A penitent thief. What's the connection? Guys, let's just pretend I skipped all of Sunday school. Okay. During the crucifixion, Jesus is placed between two thieves. Okay? One of them mocked Jesus. The other one, this guy, was penitent. Okay? He accepted his punishment with grace. And Jesus brought him to paradise. Penitent thief. Yeah. What? You figured it out? There is a cathedral of St. Dismas in Scotland. Wait, the last sighting of Avery was in Scotland? It can't be a coincidence. No. You know, I had my doubts about you too, but... Let's find Vargas. Get the hell out of the shithole. Let me guess. This is the guy you picked a fight with? Ah. I didn't know I had so many... friends. Look. You've already won. Okay? It's too late to talk. You don't get out of here! Hey, you know what? You don't get out of here. Okay. Come here, you. Jesus, did you have to pick on the most popular guy in this joint? I didn't hear you talking to her. Guys, save it for later. Damn! Come on! Come on! Otra vez, Tendejo! Siéntete! Buenas noches. We're not done here, guys. No. We're not done here, guys. ¡Gracias! ¡Hora de ese gringo! ¡Sam! Need some help here! ¡Gracias! ¡Estás muerto! ¡Hey! ¡Hey! ¡Get off! ¡Espera! ¡Ya basta de hablar! ¡Alguien más necesita que le recuerde las reglas! ¡Alíñense! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Estás bringing in contraband? ¡Fargus! ¡Cállate! ¡Who do you think you are? ¡Llévalos a su ceda! ¡Llévalos a su ceda! ¡Llévalos a su ceda! ¡Llévalos a su ceda! ¡Déjanos! ¡Déjenos! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Qué detenemos mucho tiempo! ¡Há casi que nos matamos! Ya sabes! Ya aún podría ¡Vargus! ¡Sería en serio! ¡Oh! Hey, 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 look, it's worthless, alright? You think I'm an idiot? Okay, you want to renegotiate, fine, stop acting like a third world thug. Put the gun away. Thank you. We're willing to give you, uh, 10%. Think half. We're doing most of the work, 20, and you'd never find it without us. 25 Equals 25 ¿Es que sonido, chicos? Supongo que puedo vivir con eso Eh, claro Tal vez 400 millones Divides bien por 4 Parece que tenemos un acuerdo Sí, tenemos un acuerdo Y si te hagas un acuerdo Es que es eso ¿Estás fuera de tu mente? ¿Quieres descubrirlo? ¿Los chicos, ¿qué hacemos aquí? Estamos en el plan ¿Esto es parte del plan? Justo me seguir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Rafe, ¿dónde vamos aquí? The lighthouse Vargas dijo que el barco está en el barco justo debajo del barco ¿Pero qué camino? No, no sé Vámonos Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Uh, la puerta ¡Vámonos! 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 No veo el barco Ahora, vamos a salir de la puerta ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya vámonos! ¡Vámonos! Aquí, curva weros! ¿Estás ahí? Justo atrás de ti. ¡Vamos! ¡Dame! ¡Vamos! ¡Aquí, podemos subir esto! ¡S**t! ¡A nuevo muerto! ¡Los de fuego! Nathan, me salió ahí. ¡Vamos, Sam! ¿Papá? ¡In! ¡Suscríbete! Sí, después de ti. ¡Fue el camino! ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Nanthas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡All right, we need to catch up with Frank! Quickly. You thought you trusted him? I do. What point? He's gonna leave without us, isn't he? Not if we're quick. Come on. After you. They're everywhere. Fine, just keep it. Okay. Looks clear. Goddammit, this place is like a maze. Yeah, it's like they don't want us to leave or something. Hold on, amigo. Great. Good to see you. Pick down that ladder for us. We're close. There's the lighthouse. Like I said, stick to the plan. They don't celebrate yet. They don't celebrate yet. Just keep searching over there. Mine goes. There it is. Come on. And don't drop the cross. There it is. There it is. There it is. There it is. Now. On me. Get to the wall. Now. Sam. Just keep going. Go. Sam. Come on. I'll pull you up. Sam. No. No to you. Hold on. Hold on. Sam. Give me your other arm. Come on, Reed. No. Sam. No to you. Hold on. Hold on. We gotta move. Come on, Reed. Oh, no. He's still down there. No. He's gone. Come on. The boat's just beyond the wall. No. No, I can't. I can't. I can't. I can't leave him behind. Nate. Your brother is dead. Either come with me or join him. Just have it your way. Sam. Oh God, no. No. Sam. I'm coming. I'm coming. I'm coming. Keep going, Reed. I'm coming. verdure. POW PURSE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!